...dejenme ir pegado, por su lado. ...de precisamente plantearle y lo platicamos con el presidente municipal para solicitarle también a la directora y a Raúl Murrieta, subsecretario, que este programa también pueda ocuparse en este momento en que el mar de fondo ha afectado a muchas familias que tienen trabajo fundamentalmente en las cercanías del mar. Entonces vamos a hacer rápidamente un programa de empleo temporal para ayudarles a muchas familias que están en el mar, ¿verdad? Fíjate que no lo tenemos, lo estamos elaborando. Hay en muchas partes, en Acapurco principalmente es donde más están, pero vamos a tratar de elaborar de manera inmediata un programa de carácter temporal. No solamente aquí hay afectaciones, también hubo afectaciones en Siguatanejo. Ayer que estuve también me comentaron cosas, se está haciendo un muelle y se cayó el muelle y bueno, la gente ya no puede transportarse, la gente de un muelle a otro, para las playas Las Gatas. Y entonces pues estamos viendo también cómo podemos sentarle también en Siguatanejo en la ocasión que estuve ayer en la gira. Gobernador, el artista hablaba de cien los alcaldes, el menos afectados, el menos de mar del fondo. Pues yo creo que está bien, es una cifra que seguramente él conoce bien y por supuesto hay que ver, ampliarlo a otros lugares también del propio Estado. Entonces vamos a tratar de meterle la manita a todo esto y pues para mí es muy grato que vengan aquí, especialmente de todo el país que vienen a esta reunión y que les damos la bienvenida y por supuesto desearles que pasen una feliz estancia aquí en Acapulco, Guerrero, en ocasión de su reunión nacional del empleo temporal de SCT. Señor Gobernador, acerca de la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, ¿a qué acuerdos se llegó toda vez que se han incrementado los índices de violencia tanto en Acapulco, Iguala y en algunos lugares de Chilpancingo? La reunión que hubo ayer en Siguatanejo tuvo dos partes, primero la estatal y después la local. En la estatal se revisó todos los asuntos, los aconteceres, vamos a ir a Chilpancingo el lunes, tendremos reunión allá, de manera inmediata, sin esperar a la reunión, hubo algunos acuerdos que se atendieron para ver asuntos de Acapulco y también de Chilpancingo especialmente y de Iguala, en donde también ayer hubo una circunstancia pues muy lamentable y muy penosa y muy vergonzante, ¿no? ¿Se va a arreglar la seguridad que se va a hacer por las vacunas? ¿Se realizan maestros de la coordinadora? ¿Se acerca el periodo vocacional? Pues sí, eso yo creo que es un asunto muy delicado, por eso el gobernador pues no se cansará de ser reiterado en mi convocatoria para que pensemos colectivamente por el Estado y no pensemos solamente en un asunto pues que está efectivamente moviendo la manifestación, la protesta. Me parece que no se puede pensar que lo que se ha construido en tantos años se vaya a destruir en unas semanas en bloqueos. ¿Los empresarios ya le piden aplicar la ley y de que no se afecten a terceros con este tipo de movilizaciones? Hay que tener mucha claridad entre aplicar la ley y no caer en provocaciones y yo creo que también frecuentemente pues puede uno no actuar con prudencia o alguien que participe y puede venir el problema, el conflicto, ¿no? Vean ustedes cómo está Oaxaca, ¿no? De haber sucedido un hecho en donde fallecen ocho personas pues hoy el planteamiento es recibir a todos los familiares de las ocho de ocho personas que fallecieron. Entonces, el gobernador, el gobernador muy consciente del problema siempre reiterando mi llamado pero también actuando con prudencia a efecto también de no colocar al Estado en una espiral que al rato nadie lo pare. Me da mucho gusto saludarles. ¿Usted cree que la seguridad que se diseñó en Siguatán que se va a aplicar un cerco se va a aplicar también aquí en Acapulco con el inicio de la temporada vacacional? Pues en Acapulco tiene su operativo, ¿no? Y frecuentemente se mueve. Cada región tiene sus particularidades. ¿En el caso de Acapulco, cuál será la estrategia para esa temporada vacacional? Todavía no hay una ruta para la temporada vacacional. Seguramente en las próximas reuniones se va a atender. Ahorita las emergencias están fundamentalmente orientadas a las zonas donde han aparecido asesinatos dolosos como ustedes lo han conocido y en el caso también de lo que son las manifestaciones y bloqueos en la carretera. ¿Tiene que regresar? Yo creo que sí tiene que regresar porque hay que recordar que uno de los problemas que tiene el Estado de Guerrero es la debilidad de su policía. O sea, tenemos muy pocos policías estatales. Coronadores, se cometen aquí en el puerto de Acapulco. Pide agilizar los resultados en las investigaciones a la Fiscalía del Estado. Bueno, como la Fiscalía es independiente, yo espero que la Fiscalía le dé respuesta. Yo no puedo porque no tengo nada que ver con la Fiscalía. Es independiente la Fiscalía, ¿no? Gracias.